Dance Patrol en Español Había un granjero con un perro y Bingo era su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y Bingo era su nombre Había un granjero con un perro y Bingo era su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y Bingo era su nombre Había un granjero con un perro y Bingo era su nombre B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O Y Bingo era su nombre B-I-N-G-O, 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 B-I Y Bingo era su nombre Había un ranjero con un perro Y Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre Había un ranjero con un perro Y Bingo era su nombre B-I-N-K-O 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 Y Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre